hola qué tal espero que se encuentren muy bien este vídeo es para mis amigas y amigos que quieren fijar su hebra y que no tengan bueno vamos a fijarla tanto para hebra doble como para hebra sencilla es la misma técnica esta es la hebra sencilla pero para como les acabo de decir hebra doble es igual vamos a hacer una dos y tres puntadas y aquí vamos a dejar una hebra una hebra ya que están las tres puntadas o antes a esto se le conocía como hilvan nos regresamos aquí atrás como si fuera punto atrás y hacemos otra pequeña puntada ahí y ya con esto nuestra hebra queda bien fija vean estoy jalando fuerte y esta hebra digo esta hebra no se zafa lo mismo vamos a hacer con la hebra doble bueno es la misma técnica ya que tenemos bien fija nuestra hebra aquí le recortamos un poquito a esta hebra larga pero no lo vamos a hacer al ras vamos a dejar una pequeña punta ahí es una pequeña hebra la que dejé y ya podemos empezar a hacer nuestro bordado esta es una técnica ahora tenemos otra técnica cuando ya ya abordamos algo y queremos fijar nuestra hebra ya ya sea hebra doble o hebra sencilla y bueno yo aquí lo voy a hacer ahora ahora con la hebra doble y con un nudo aquí mi hebra tiene un nudo cuando ya tenemos algo bordado como por ejemplo aquí que tenemos relleno esto yo meto por aquí por abajo de lo que ya tengo relleno y voy a procurar salir al contorno meto procuro salir al contorno de la labor que ya estoy bordando vean aquí ya salí al contorno y ya saco mi aguja a donde estoy bordando que en este caso por decirlo sería aquí ahí y el nudo quedó escondido entre esto entre el bordado que ya tengo esa es otra manera para que no se vea el nudo de esconder el nudo vean y aquí solamente quedó la puntada no se ve el nudo no tengo nudo aquí mi nudo quedó escondido esta es otra manera ahora hay otra manera cuando vamos a trabajar también hebra doble bueno esto también lo podemos hacer con la hebra sencilla nudo y es que quede escondido en el bordado otra manera también para cuando vamos a trabajar hebra doble y que no se nos vea el nudo que no tengamos nudo esta me la enseñó mi amiga margarita texas es cortar nuestra hebra la hebra que vamos a trabajar el largo que vamos a querer bueno voy a cortar este pedacito que está abierto juntamos ya que cortamos nuestra hebra juntamos las dos puntas y aquí esta es la parte que está cerrada de nuestra hebra yo voy a usar un ensartador meto mi ensarto mi hebra y esta parte que está unida va a ser la más larga las puntas abiertas va a ser la más corta bueno ya que tengo ensartada mi hebra la voy a fijar ahora de este lado pues yo creo que no va a ser aquí voy a quitar esta voy a sacar esta aguja para que pueda fijarla aquí ya que tengo ensartada mi aguja la voy a fijar aquí a donde voy a trabajar voy a dar una pequeña puntada aquí así en la tela en la tela doy una pequeña puntada y la parte que está cerrada de mi hebra paso mi aguja y aquí queda fija entonces ya saco mi aguja a donde voy a trabajar a donde voy a trabajar eso también lo pueden hacer por la parte de enfrente de nuestra labor que estamos bordando ahí y ya empiezo a bordar y de esta manera también no tenemos nudos solamente queda una pequeña puntada o tenemos otra forma también de fijar esta hebra voy a quitar el la hebra y se las muestro ahorita como fijarla aquí en esta puntada que ya tengo la meto a través de la puntada aquí aquí meto mi aguja a través de la gasita y ahí está queda fija mi hebra en una de las puntadas y ya simplemente la saco a través de la tela en donde voy a bordar que es aquí esta es otra forma de fijar mi hebra para no fijarla en la tela la fijé en la puntada bueno esa es otra manera de fijar nuestras hebras para no tener nudos en hebra sencilla esta técnica no se puede fijar solamente en hebra doble ahora para cuando ya terminamos de bordar o se nos acaba nuestra hebra para rematar vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer de cuenta que aquí si es el color este o que ya terminamos de bordar o se nos acaba nuestra hebra como voy a rematar yo cuando es por ejemplo aquí en este color que ya terminé se me acabó mi hebra yo lo que hago doy una pequeña puntadita aquí o aquí voy a dar una pequeña puntadita aquí estoy haciendo de cuenta que es el mismo color en color amarillo que estoy rematando salgo otra vez y entre estas líneas que ya tengo me meto por aquí salgo vuelvo a dar otra pequeña puntada no estoy pasando a través de la tela solamente por estas puntadas recuerden que es el mismo color doy otra puntadita por aquí estoy agarrando también líneas líneas amarillas doy una más ahí queda jalo mi hebra lo más que se pueda y aquí si corto al ras y mi hebra se pierde esta es una manera de rematar entre los el bordado que ya tengo ahora para rematar en el contorno voy a hacer esto lo mismo que ya terminé de bordar aquí hago lo mismo que en el petatillo digo que fije me regreso una puntada una puntada dos puntadas ya con dos puntadas ya con dos puntadas es suficiente y hago una de punto atrás y ya con esa de punto atrás remato corto dejando una pequeña pestañita de hebra y remato y remato si fuera hebra doble hago lo mismo y así es como termino y esta hebra que nos quedó verde también la podemos rematar igual con punto atrás ya sea que ustedes quieran ya sea que ustedes quieran hacerlo aquí por la parte de atrás de la misma manera damos una puntada se supone que aquí ya todo está lleno o se nos está acabando la hebra pues la vamos a rematar igual ya hice tres puntadas y la última punto atrás y ahí queda bien fija nuestra hebra y cortamos bueno y así es como quedó no nos queda nudo no nos queda nudo bueno espero que esta forma de de rematar sea de su agrado y si es así le dan al dedín Marta Hernández o la abuelita Martita 48 les manda muchos besitos y no se olviden suscribirse a este su canal y visitarme por mi página de Facebook y regalarme un me gusta